se lo vamos a explicar chavales y creo que se va ya pero te han matado a ti no también si no han podido en plan ha venido a por mí también han venido a por mí en plan cinco de aquí y por aquí vivo no escucha escucha rebón quiero hablar quiero hablar vamos a ver aquí no 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 lo que ha pasado es muy sencillo a ver a ver con cuál es tu versión chavales chavales lele bajar la yo estaba tranquilo cazando un oso y resulta que rubius viene ha llegado y hola he dicho hola chicos llegas en un mal momento llegas en un mal momento nosotros no hemos matado a ninguno de vosotros no 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 porque rubius tú has venido he hecho algo acaso es el mensaje hay un puto coche no queremos agresividad vale toda esta gente está nerviosa porque coño me están rodeando habéis matado a fargan que es de nuestro clan no entendéis en la cabeza cuidado 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 o sea están muy agresivos han matado a yo no sólo a uno yo tengo cuatro de mi equipo creo que lo justo ahora yo creo que lo justo ahora es el día ojo por rojo ojo por rojo this is the jungle exacto this is the puto jungle mandales el siguiente mensaje mandales el siguiente mensaje rebón no perdona pronga 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 prong